Alejandro Soto, presidente del Congreso, que respaldó e invocó la cuestión Ley 31.751 para archivar un proceso en su contra, no es el único beneficiado. Si bien Jorge Luis Flores Ancachi y Joaquín Ramírez también aplicaron dicha norma, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón, sería el más favorecido ante los 21 casos abiertos en agravio del Estado. La procuradora anticorrupción Nora Flores advirtió que en lo que va desde la promulgación de la iniciativa elaborada por el Partido del Lápiz, su líder la ha invocado en cinco carpetas y con el fin de evitar el pago de reparaciones civiles que ascienden a 11 millones de soles. En entrevista con el dominical Contracorriente, el abogado penalista Andy Carrion advirtió que la prescripción significa que el caso ya se encuentra archivado, que no es posible seguir investigando ni seguir el juicio por el caso concreto, puesto que al transcurrir el tiempo, ya este casi es inviable de seguir investigado. Están viendo cómo a través de un afecto dominó, están archivando caso tras caso, además de salvarse de una condena de cinco años de prisión por el presunto delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, en el caso que se le seguía por las irregularidades cometidas en la obra mejoramiento del circuito vial Chupaca-Sicaya-Visco-Acomito, donde no solo se aprobó un adelanto directo un día antes de suscribirse el contrato, sino que se otorgó un monto para la adquisición de maquinaria. Cuando en la oferta presentada para la buena pro, se consignó que la empresa ya contaba con las máquinas. El exgobernador de Junín solicitó la misma figura para el caso del hospital de La Merced. En la mencionada investigación se le acusaba de mayorización de fondos, luego de que en el año 2013 el Ministerio de Economía y Finanzas transfiriera más de 22 millones de soles destinados para la implementación de 25 instituciones educativas, los cuales no fueron ejecutados para ello. Por si ello no fuera lo suficientemente irregular, el exregidor municipal de Huancayo, Luis Lazo, alertó que ni siquiera se concluyó la implementación de este centro de salud. Esto añadió. Como se recuerda, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, también invocó dicha ley con el fin de salvarse de una condena de 8 años y 8 meses por el delito de estafa y falsedad genérica. Pese a que lo niega, hay registros escritos y audiovisuales que muestran a su defensa legal exigiendo la aplicación de dicha norma. Frente a ello, los congresistas de Cambio Democrático, Luis Luz y Roberto Sánchez, presentaron una iniciativa con el fin de derogarla. Esto fue lo que informaron.